¿Qué es tabla de agua? Así mismo, gracias Dios. Aquí están sacando aceite de coco. Ellos hay azúcar. ¿A quién le gustaría un momento así, tan bonito? En el campo. ¿Qué es tabla de agua? Los mocanos dicen, déjala que caiga. Deja a ver. Deja a ver. La lluvia se hace. Ocupa de agua, se hace. Deja a ver. Ocupa de agua, se hace. Bueno mi gente Acabamos de llegar a donde Juana Semilla Tenemos días que no venimos Para gloria del señor Juana ¿Dónde tú estás viejita linda? ¿Eh? ¿Por dónde andas? ¿Eh? ¿Qué le dijo a usted que le llegó a su pasita? ¿Qué le dijo a usted que le llegó a su pasita? Bien Dame un abrazo hombre Estaba guardando su pasita ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Manteca 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 ¿Cómo está usted? ¿Y usted? Dios los bendiga mucho Gracias ¿Todo bien? ¿Cómo está? Ese es un compañero mío que anda ahí ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Ahí Gracias a Dios Teníamos días que no veníamos Ay sí Pero es que no lo hace Ay no, 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 no Tiene más tareas que vea ya usted sabe Sí Sí Sí, sí, sí Sí Mamá, pero usted anda hoy a apretar ¿Eh? ¿Y para qué esa manteca de coco que usted va a hacer? Eso es el descargado de escapar de allá ¿Y se termina con eso? Sí Ahorita mismo, ojalá que había leña para ponerle ajedreña No, pues vamos a buscar leña Nada más veo un solo pedazo Y eso pone ajedre y eso se... Está bien Y se vacía Entonces, ok De ese copo Ahorita le saca la leche De ese copo Se abre y se le saca la leche Se cuela y se pone ajedreña y ahí fuego Y ahí es que se saca la manteca Sí, de ahí sale la manteca Oye Después de que uno la cuela Y la echa en fogón Oye, si la boca se le pega Abro Se pone ajedreña Eso está excelente No No, pues fuimos o no? Eso está pronto Pero después que haya leña Ahorita mismo está eso Así mismo, gracias a Dios Gracias Sí Comedor el Económico Yo todo lo agradezco Todo lo que me dan se lo agradezco Oye, ¿a quién le mandó besos a usted? Ah Dayvi Ah, ah, ah Dígamele a él que Dios me lo ayude Ah Que todos los días más Que tenga salud Y ánimo tan siquiera, mi hijo Porque si no... La familia Rosa también Ah, ah Si no hay ánimo no hay nada, mi hijo Rosa bueno también Yo soy una vieja Sí, yo Gloria al Señor Que Dios toca a gente, mamá Que... Que mire que No es fácil Todos los que me dan un hijo Wow Yo soy pobre Nací pobre y pobre estoy Pero... ¿Pobre usted? Dios me ayuda Pero que usted es pobre, usted dice Sí No, no creo que usted es pobre Y eso yo... Ah, Dios, ¿y Dios no encontró gracia en usted? Exactamente Ah, ¿y se acuerda de usted? Sí, señor Ah, pues entonces usted es pobre Ah, pues entonces usted es pobre Yo me acuerdo de Dios todos los días, mamá Ay, se abrió ella Ay, en este día me mandaron una bichuela de... 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 que no siguió Ah Ay, no, esa no se ablandó usted Ay, no, esa no se ablandó usted Ay, 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 ay Andala, porra Están los puestos y bien Blanquito Ayer fue eso Ayer Blanquito se comía el arroz Oye Sí Porque la bichuela no se ablandó ¿No se ablandó? No se ablandó? No Yo puse mi besito Igual, Señor de Dios Oye Oye A mí ese café me encanta En la vida Ayer Temprano No hay una lápiz salsa Eso me la voy yo comiendo como el pijo pero Pa' que dé La salsa Me dure mucho, mucho No, hambre, coma mientras tenga hambre Pídese de eso La bichuela negra, pa' guisayla Apura, sáquese el color de ahí Pa' pasar la canela pa' allá Sácalo Hay que ponerla Hay que comerla Hay que comerla en cama Pa' comer los paguetes allí El arroz aquí Y el arroz ahí Este es el palo blanco con la hacha Y aquel y este también No lo puedes despegar Y yo Pa' majar un poquito aquí con el crema Y ve Así es la vida de Juana Semilla mi gente Aquí en el campo Me gustan los ánimos de ella mi gente Esos ánimos que tiene Juana Semilla Increíble ¿Cómo es? Pasa a la bichuela ¿Usted se siente vieja todavía? Ay sí Yo estoy vieja Estoy demasiado vieja Yo trabajaba mucho, mucho Gracias Y estoy vieja ¿Estás agujado pa' majar esta bichuela? Voy ahora Dile a majarlo pa' mi le sacarle el crema Y haga crema Se le echa salsa Allí se pone el arroz Aquí voy a ponerle espagueti ¿Usted le gustan esos espagueti? Ay sí, ay sí Señores Señores Ustedes dirían Pero Juana nada más come espagueti Ella tiene gallina Tiene pavo Tiene de todo Y nada más le gustan los espaguetis Ay mi madre Ella no va a majar la bichuela Para prepararle el pica pica Para que coman con la comida ¿Y los ánimos mamá? ¿Cómo van? Ay estoy mal Ayer ustedes dijeron Mala, mala No me encontraba con ánimos Wow De foizar, de foizar Estaba allí Tiene que descansar y un chismado mamá Ay sí mamá Vea aquí no se puede descansar Cuando no hay que barrer Hay que buscar leña Hay que buscar con esos animales Hay que poner esas cosas Ahí soy Cristiano Cristiano Miren Eso es lo último Vea Tiene que descansar mamá Porque si usted no descansa Todos los días trabajo 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 ¿Qué uso hay eso? Yo me acuesto ya a las 5 de la mañana Toda levantar ¿Usted ve? Eso se va majando ¿Entonces a qué hora usted se despierta? Yo a las 5 de la mañana Me despierto Y me despierto Y a las 5 de la mañana Y me despierto Y a las 5 de la mañana Porque luego a las 12 y las 11 Estamos levantando Lo primero que usted hace cuando se despierta ¿Qué usted hace? Me levanto Me presiono Me comiendo Adiós Y Y vengo al baño Y me pongo al fuego Wow A luchar A luchar Porque así es que uno para Luchando 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 Para estar vivo No es fácil mamá No No Una tarde Y eso Que ya no hay café Que ya no hay café Que ya antes había café Y para coger café Eso era lo último A las 4 de la mañana Y veníamos a las 4 A las 4 de la tarde A las 4 de la tarde A las 4 de la tarde A buscar hay comida para la pulquería A buscar hay agua Para hacer la comida La cena Ay Dios ¿No cree que es poco lo que yo he trabajado en esta vida? ¿Desde qué edad usted está trabajando mamá? Yo estoy trabajando desde 15 años ¿Desde 15 años? Desde 15 años Ay Dios mío Porque yo soy uefanista Mi mamá me estuvo Y a los 3 días se murió ella Fue público Fue público El puño y agua que a mi mi Dios Porque mi mamá se murió a los 3 días de tener La imagina usted Yo soy uefanista Guau Pero eso Pero Gracias el señor Que fue una mujer de bien Exactamente Yo Viva a su casa Usted estaba lavando Estaba planchando Yo me fijaba Pero cuando yo venía Eso mismo hacía Y sacochando y cocinando Yo me fijaba Como que hacía la cosa Para yo hacerla Fue que mi mamá Se murió a los 3 días De tener Yo soy uefanista Pero por lo menos usted hacía lavadito y Sí, sí Yo lavaba Planchaba Porque el día antes se planchaba Yo no sé si usted se recuerda de eso El día antes se planchaba con plancha Vean las zumbitas Vean las zumbitas Que el chelo Los ojitos los fijos Los muchachitos Entonces su papá La ponía a trabajar y también murió Sí señor Y mi papá Y mi papá Y nosotros Y después Cuando me metí en familia De mi papá De esos muchachos A largo tiempo se murió Si usted me estuvo diciendo Como que una piedra lo Lo agolpeó allá en el guamito No Pero nosotros No lo agolpeó Hoy no quiso ir al médico Por nada Por nada Por eso es que hay que ir al médico ¿Sabía? Sí señor Se murió Bueno Ya no me espero la leña La leña Para que la junte aquel fogón Que ellos quieren coger videos De la manteca de coco Viendote sacándola Y poniendo la rey Que tú la sacas Ellos hay azúcar Ellos trajeron azúcar El café El café Que tengo Para poner los paguetes ahí en el medio Y la buchuela aquí Y el arroz allí De comer y en un momento se hace Mamá Juana Y ¿Usted llegó a pasar Por ejemplo Malos ratos? Ay sí Yo he pasado demasiado Como hambre ¿Usted llegó a pasar mucha hambre? Llegué a pasar hambre Hasta que Mi papá tuviera algo en el cunoco Víberes Uno sufría demasiado Guau dios mío La pulpería era lejísima Y todo caro Yo sufrí demasiado A que hoy estaría gozando Pero yo he estado Mala Yo estoy frío No y cada ser humano tiene su Su tiempo Ahí es cuando se cumple la Biblia Que todo debajo del sol tiene su tiempo Tiene su hora Exactamente Y es una realidad Porque Ajá Por ejemplo Ahora gracias al señor Dios le ha dado la oportunidad a usted Sí señor De que la tiene viva Que Que sea lleno de olada y cosas Ay sí Señora Miren que habichuelas Mijer Habichuelas 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 Son frecas Habichuelas de hermano mío Habichuelas de hermano mío Pero tiene mucho Ya no me espero la leña Si yo me había puesto aquí Pero está bien La ponemos los tres fogones Al señor De verdad Hoy la puse Señor Quítasele esa salsa Y que no hay Habichuelas de hermano mío Y que madre Mamá Joana Y que usted le exhorta A esas personas Que están Que pasan trabajo Y toman decisiones Erróneas Como Que no quieren aguantar El proceso de Dios Se quitan la vida Y No ahí sí no Que usted le aconseja A que vivan bien Que olviden las cosas malas Y que vivan bien Que luchen por Y buscar la bonanza mejor Y que vivan bien Pero que nunca piensen En cosas malas Sí porque que Se desesperan Usted sabe que Lleva un momento de la vida Mamá Que el ser humano Se desespera Hay gente de aguas Se le echa ahí De los años No está buena Yo no sé ¿Qué es esto? Échale Échale la cebolla El chocón Ahí Que se la eche el caedero Señora Si es que Joana Y su hija Francisca Cocinan la bichuela Aquí en el campo Mira Es increíble La Los consejos Que ella da Su experiencia Y Guau Dios la bendiga Cada día más No está mal Está bien Está bien No está bien Ahí, por favor Ya lo... Llega día que véis a casa para que no querí para que viera así Como alcalde para que iban Bueno, bueno Juana La abuelita de los espaguetis Mujer que le gusta el espagueti Mamá, oiga Un día Le dice una familia A unos extranjeros haitianos Están ahí compartiendo en su familia Pero parece que ellos Estaban reciente casados Y la novia La esposa le decía La mujer le decía Mi amor, te guardé el espagueti ahí Y le duró una semana dándole el espagueti Ay Dios mío Oiga En una A una semana Pero en una mamá Oiga Ya, ya El moreno se sintió más Dijo, ven acá Lunes el espagueti Todos los días el espagueti Marte el espagueti Oiga Miércoles el espagueti Jueves el espagueti Viernes el espagueti Viernes el espagueti Sábado el espagueti La semana entera Y domingo Codito Mamá Lo mismo el espagueti Porque lo mismo el espagueti El espagueti Mamá Hay Dios mío Hay Dios mío Mira, así mismo es Pero le varió el espagueti O es lo mismo Es lo mismo Porque es lo mismo Porque son cortitos Pero lo mismo el espagueti Es la misma harina Ay Dios mío Y el arrozito ¿Cómo va por ahí, Francisca? Ay, 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 ay Francisca le gusta Sus arroz también ¿Eh? Vea, me llamo Para que las cosas Ya ahorita comamos Ah Ya voy a pegar La palita Para que yo quiera Tan bonito, vea, así Levantelo ahí Vea, vea El mollo Así está Wow El mollo Velo ahí Púscalo ahí Vea, ahí tiene que Lo mollate Ese no es No, 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 es el grande Es el grande, grande Los espaguetis Mujer, ¿qué le gustan esos espaguetis? Ay, 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 a mí me gusta Yo tengo una señora también Que le gusta Les gusta la sopa Y a usted los espaguetis Sí, 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 es buena Sí Es bueno Y te amo Mujerlo, mujerlo 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 entonces usted lo hace para negociar pero no no fíe para que no le engañen claro que le vienen a coger fiawe mi gente y no le pagan a sus abusadores eso se guaya se estreme se le echa agua se esprime se cuele un sedazo y esa leche se pone ahí ve ahí ve y ella se pone amarilla la de coco se pone amarillita tomaría yo que la había esperado para que viera ya esa está paga ya esa está encargada ya esa está encargada y está paga una texia y debe de dármela yo espero el dios que me la dé la texia por ahí hay mucho si se bebe mucha pero cuando se fría se seca oh chico ay mi madre y que cuesta ese vipe 500 pesos ah con 500 pesos oye ayúdalo ayúdalo ay si para tomar café cocinar de todo de todo que bebe y bajes para botella que para afuera ayer me costó hacer una botella en velocidad para afuera mil pesos la botella mira cómo está esa puerta aquí vea ay dios yo le voy a la cartina encima cosa no 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 eso es yo y ahora si le hago a la cartina la más segura si hay si la más segura de aquí están llenos están llenos nos vemos mi amor adiós muchas gracias muy buena la comida ya yo sé que usted amanta su si yo bebe agua que usted le gusta su espagueti ay si usted es espaguetera y cafetera ay si mi gente ya ustedes saben muy bien me le da recuerdos a su esposa le da recuerdos a su esposa amén amén fuimos o no no fuimos a mí me gusta ese café y esa espagueti y cosas yo soy buena comedora hey dios le bendiga a mi gente cocinando leña RD dios le bendiga de verdad grandemente a cada uno en lo individual vamos a compartir una palabra en lucas 11 11 29 donde dice la generación perversa demanda señal y leemos en el nombre del padre el hijo del espíritu santo amén y apiñándose las multitudes comenzó a decir esta generación es mala y demanda señal pero señal no le será dada sino la señal de Jonás porque él como Jonás como así como Jonás fue señal a los ninivitas también le será al hijo del hombre esta generación la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y es aquí que Salomón en este lugar los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y le condenarán porque la predicción de Jonás se arrepintieron y es aquí más que Jonás en este lugar cuando se habla de esta generación mi gente si nos ponemos en lo que es la vida actuar en el 2024 hermano la Biblia no está hablando haciendo una comparación desde los días de Nínive cuando Jonás y si usted lee en el libro de Jonás usted se dará cuenta que hacían los ninivitas había una generación tan perversa y tan asesina que ellos agarraban las personas las amarraban y la quitaban el cuero vivo y eso llegó a los ojos de Dios de igual manera mandó a Jonás a que se mandara a arrepentirse en esa ciudad pero quiero decirle también que en esta generación donde nos está hablando Lucas 11.29 en el presente donde toda la persona ahora esta juventud está que quiere hacer lo que ellos quieran usted le da un consejo y dice no yo puedo porque soy joven porque puedo y me lo merezco está siendo todo a lo contrario de lo que Dios manda donde está la homosexualidad número uno que quieren ellos que lo acepten como ellos son claro nosotros lo aceptamos como ellos son pero no aceptamos lo que ellos quieren imponer en el mundo así que cada día más debemos cerrar y acudir a lo que es la palabra del Señor buscar los caminos buscar el reino de Dios y su justicia las demás cosas vendrán por añadidura vamos a trabajarle al Señor y vamos a decirle al sistema lo contrario Cristo está a la puerta no podemos quedarnos callados la Biblia es el manual de cada ser humano que puede existir todo lo que te ocurre en tu vida está el Cristo porque si nos vamos a Mateo 4 Jesús fue tentado pero él siempre dijo el Cristo está así mismo es no solo del pan vivirá el hombre Satanás buscó la manera de ser hasta amigo de Jesús porque esperó 40 días que él tuviera hambre y fue a ofrecerle pan así vendrán muchas personas en tu vida vendrán de tal manera que en tu día de aflicción en tu día de necesidad y escasez vendrán con la mejor oferta pero tú no puedes vender tu fe tu fe debe mantenerse cada día más ferviente en el espíritu y en oración porque esta generación de víboras que el mismo profeta Juan el Bautista habló dijo generación de víboras entonces son personas mi hermano que usted y yo tenemos que estar orando cada día más tener misericordia nuestra juventud se está agotando usted tiene mil usted tiene mil excusas para decirle al mundo que Cristo está a la puerta tú no puedes vender tu fe tu matrimonio tú no puedes acudir al divorcio tanta persona que hoy en día están casando por tres mil quinientos pesos y cuando te va a divorciar son lo mismo que te dicen estará con tu esposa o tu esposo hasta que la muerte lo separe en la escasez en la enfermedad y en todo eso mismo tú le llevas treinta mil pesos y eso mismo te divorcian están quebrantando uno de los mandamientos más más honrado que puede existir en la Biblia que lo que Dios juntare el hombre no lo separare jamás generación de víboras cuando vamos al libro de Joná para seguir en el mismo tenor Joná fue llamado por el Señor Dios hijo Joná hijo de Amitai levántate y ve a Nínives y ve y pregona contra esa ciudad y pregonare la palabra del Señor llamar al arrepentimiento si nos vamos allá y nos sumergimos Nínive era una ciudad tan perversa tan sanguinaria sin temor de Dios agarraba la persona como lo dije más ahorita lo dije y usted sabe amado que es agarrar una persona amarrarla por los brazos por los pies y con biturí y con lo que sea que ellos tenían le quitaban el cuero vivo y toda esa gente moría pero ese pecado no fue tolerable delante de Dios aunque ninguno son tolerables delante de Dios porque pecado es pecado y pecado significa apartación entre Dios y los hombres por eso es que el mismo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres es el único mediador porque él es el puente él es el camino él es la verdad él es la vida y ningún ser humano puede decir que yo soy el camino que yo soy la vida y que nadie vaya al padre si no es por mí pero Joná hizo lo contrario a lo que Dios mandó Joná se fue a taxi pero cuando Dios te manda a donde quiero que usted se esconda como dice el salmo el salmista decía ¿a dónde me esconderé? si me meto debajo de la piedra ahí está tú si voy a lo profundo del mar ahí está tú si al Seol voy ahí está tú entonces ¿a dónde me esconderé? pero Joná no tenía ese conocimiento ¿a dónde se pondría a esconder? él tomó una yolita y se fue a taxi pero es increíble la perversión que podemos tener nosotros los seres humanos y la desobediencia que podemos adquirir Joná nunca pensó que un animal un pez podía obedecer más que tú y que yo y que el mismo Joná un pez se trago a Joná y escuchó el mandamiento del señor captó la orden y lo llevó a donde Dios lo mandó cuando Joná llega a Nínive tiene que pregonar la palabra le dice en 40 días esta tierra esta ciudad será destruida y fue contando con dolor con dolor de su alma tú y yo a veces nos pasa un ninivita y le tenemos miedo decirle señor Dios te bendiga levántate arrepiéntete busca de Cristo hoy es el día que tú y yo podemos cambiar hoy es un día para que tú sea como Joná el Joná que fue a Nínive no el Joná que fue a taxi siempre trata de llegar a la dirección correcta no te desvíe ni a diestra ni siniestra sigue tu carril el derecho sigue el camino en la antigüedad le decían ahí viene lo del camino ¿cuál era lo del camino? lo de la verdad y la vida y el que no se presinaba o decía algo lo decocotaban porque lo del camino seguían la verdad pero habían tantas personas tan perversas todas las generaciones malas vienen desde los ancestros por eso hoy en día la señal la generación perversa demanda señal ya tú y yo no necesitamos otra señal para darnos cuenta que la venida del señor está cerca como en los tiempos de noé como en los días de noé como en los días de jonás y como en esta generación el 2024 está más eminente que nunca que la venida del señor está más cerca así que yo espero que caute que captemos este llamado si no te ha arrepentido si no ha buscado la manera de acercarte a dios si no ha arreglado tu cuenta con dios hablo en vida después de la muerte no hay tiempo y hay vida después de la muerte evita la segunda muerte que es la espiritual porque será muerto eternamente y lanzado a un lugar de tormento junto con satanás y sus ángeles así que estamos a tiempo tú estás a tiempo reconcílate al señor ven a cristo y acéptalo el camino ese trecho tendrá tropezones te vas a cortar no tendrá mucho éxito no tendrá mucha fama pero tendrá una vida eterna junto con nuestro creador así que es mejor nosotros ser juzgados por el mundo que ser condenados por dios que nos juzgue el mundo que nos digan mira ahí vienen los aleluya ahí vienen los locos ahí vienen los gloria a dios ahí vienen los anticuados ahí vienen las personas que no están a la moda ahí vienen los que no no tienen como esa gracia mentira nadie en el mundo pueda tener más gracia que el que mora en el espíritu santo de dios el que mora bajo las olas del impotente es la persona que tiene el brillo más grande que aunque el ser humano no te lo pueda ver pero si en el espíritu hasta los demonios te temen cuando te ven con el sello del espíritu santo yo no sé donde tú tienes tu sello pero el que tiene el sello del espíritu santo es la única identidad que los demonios pueden reconocer no es que tú tienes la mejor cuenta del banco la mejor casa la mejor piscina que viaja por el mundo ese no es el sello eso lo da a ter diablo el diablo pone esa gracia y da riqueza también lo que diablo no puede poner es el sello de la salvación el sello del espíritu santo así que mi gente su hermano en cristo jonathan muñoz de la cruz en un especial en cocinando a leña rd fuimos así está el campo hoy lloviendo mi gente día lluvioso bendito dios qué tabla de agua lo que diablo No, 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 no. Es una maravilla en el campo lloviendo, mire. Y no le gustaría un momento así tan bonito en el campo. No, 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 no. Señores, ya está este. ¿Cómo que ustedes le llaman? Cuidado, mamá, si se cae por ahí, ¿oyó? Bueno, ya máxima nos canto. Mi gente. Cuídenme, señor. Miren como la gente de nosotros nos para. Vea, vea, vea. Gracias, Dios. No. Y allá con los canales. Está bien, gracias. Sí. Vamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? para allá tenemos que llegar para allá de ella ahora señores saluden a juana semilla está bien gracias a dios mamá venimos pronto para acá para usted pero vamos de más y mande a su hija y está malo para allá falta mucho usted se recuerda como que nosotros decimos todavía más para arriba pero nada vamos a llegar mire qué belleza del campo para acá y eso que rai mi amor bendito dios y eso que rai mi amor bendito dios rai bendito rai bendito puede ser por aquí máxima ande y hay que viva máxima miren la ciudad para allá bendito dios bendito dios miren oh wow pero llegamos gracias señor bueno qué tal está usted bendición aquí una bendición que viene de parte del señor no mira el hombre no mira el hombre gracias 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 y usted estamos bien gracias saludé a su madre yo bajé esta mañana yo bajé esta mañana por ahí hoy hoy nos dos fuimos de julianita ajá pero esto es una gloria aquí sí aquí está bueno sí aquí puede venir uno de mis ese parecido suyo de ella sí ella sin camisa él es marioso ah caga usted sí y ese es el esposo eso no hay que decirlo y ella es mi vecino que vive en la casa y el vecino la familia toda como está yo ando con la esposa mía esa es la la más grande mía ay qué lindo qué lindo son mujeres todas las que dios me ha dado claro qué bueno mi hijo se me ha dado dos preciosas hermosas niñas dos tesoros qué lindo hermano y todo bien mi amor estamos bien por la grande el día que mi esposa me vote le pido al señor le pido al señor que no mamá tiene muchos rincones pero tengo ya muchos rincones que dios no 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 el matrimonio es para siempre dice la biblia amén amén ese hogar dios lo lo bendijo lo está bendiciendo y vamos eh lo bendijo lo está bendiciendo y lo bendecimos ay dios mío miren 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 que cocina antiguo este campo es lindo aquí oh padre de la gloria y qué es eso vieja eso es una tizana que muchachos le duele una tizana de pere eso es eso sirve para los huesos eso se llama este ay se me fue un nombre común cómo le llaman eso una raicita de arnamo guau miren y qué lindo se ve eso para allá abajo ay dios mío miren qué maravilla guau bro dios mío qué cosa más hermosa el viejo anda buscando para la tizana ahí eh 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 ese es para este viejo sí porque yo ando con una gripe oiga que ni la cuchinyunya de lo que dio una vez la que la que la que mora mira que vista ve ay sí ay dios mío qué cosa más linda mi gente bueno mi gente siéntase bienvenido a cocinando la leña rd aquí en la casa de 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 máxima de máxima ah oiga usted eso se llama matuerzo matuerzo eso sirve para la dolor de los huesos oiga sirve para el dolor de de hernia y esta raicita que tiene abajo son de de anamu esa ok ok me duele mucho los huesos mira la soja ahí hay una de la de la de mire que bien buca guana entonces ese es el esposo suyo cuál es el nombre de su esposo el nombre de solo marizan oh solo marizan marizan oh y de ese apellido donde es ese eso viene de la colonia ese apellido era su papá bueno la primera hoja señores nosotros como venimos ustedes saben desde donde julianita andamos corrido hoy entre los campos y no estaba de más de venir a traerle una bendición a doña máxima porque en verdad ella es cristiana también y mira que que bendición que los los hermanos se visiten máxima eso es cuénteme cuénteme flores de jamaica flores de jamaica si oye eso sirve para muchas cosas hasta para la diabetes como va a ser si ay dios mío fue una bendición yo la compro en el supermercado y me mantengo saliendo tisana hermano vea la cúrcuma aquí también si hay dios mío es que todo eso es planta tierra es muy medicinal oh ay si y la cúrcuma es que cura previene el cáncer me dicen ay si ay si para la diabetes es muy buena oye que bueno ay si vamos vamos a una tisana pues si ya no vamos a casinar moro no no porque ya vamos a una tisana no no vamos a una tisana porque estamos tarde y no queremos que nos coja la noche para acá para el campo no 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 la noche no le va a quedar pero si queremos hablar un poco acerca del evangelio amén eh que eh hoy se echa entera así también yo la ripeo porque entera usted sabe que eso pues yo la ripeo así porque así da más sustancia ellos la venden en polvo pero yo me gusta así en cepita ok que hoja es esa papá limoncillo limoncillo ese es un limoncillo extranjero otro limoncillo no limoncillo de yeba que no es de hoja te ves que no es de otro limoncillo y huele rico si y uno te es rico que gasta wow oye déjame buscar una hojita de de orégano ancho señores el té que va a dar más y más es para que nadie sufra de ni de chukinyunya ni de reumatismo que tenga tuberculosis los riñones la garganta el estómago pero ahora hay que creer sin fe sin fe no háblame acerca de su fe me gustaría saber de su fe bueno mi fe mi hijo dígame yo tengo un chino de fe como dice la palabra que si tuviéramos fe como un granito de motaza le diríamos al monte que se moviera y en el nombre de jesús lo movamos pero mi chino de fe es chiquita pero es perseverante aleluya porque yo bien bien usted yo confío en que hay un cristo poderoso pero si usted no anda agarrado de esa roca usted no le sirve de nada ni se puede mover ni existir para nada porque sin él ya usted sabe mire quien llegó allá mire quien llegó allá mire quien llegó allá Francisca dame un abrazo un abrazo mire que belleza llegó ahí la hija de juana la otra hija de juana mi gente Dios lo que me ha puesto con personas maravillosas mi hermana ajá ajá ya saben de mi hermana si vende ese motor allí donde Josefa lo vio? si de que usted vio ese motor y se empantó para mí no 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 yo venía donde usted yo le dije dame si dame dame claro 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 yo vio ese que fue pasé en el motor y Josefa me dijo espera a ver que me la lleva la comida a la comare si la más no no dame la mano ahí yo te bendiga mucho linda mire esa flor nunca se ha casado esa flor no no yo no me caso yo no voy a dejar mi mamá sola ah eso eso hay que tener eso donde continencia ve 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 si y un pelo que tiene usted usted se le ve que era una mujer elegante cuando jovencita era bonita yo soy la más vieja y si diáculo le llevo ah ay Dios mio que cosa más linda pero y eso que es enfermo que le he bajado las panzas ah si bueno yo soy la más vieja y usted viene corriendo de para allá porque yo en ese motor subí si y usted vino a pie desde allá si en el de mi casa ay Dios mio en el de la hermana mía como un kilómetro casi si ah bueno pues vamos a beber un té ahora nos van a hacer aquí si esta bien esta bien oye usted sabe dígale saludos a toda su gente que la va a ver saludos mamá bueno fuimos y hoy vamos a aprender como hacer este té esta tizana y hablar un poco con la doña así que un saludito muy especial a todos ustedes cocinando leña rd aquí tenemos ya yo creo que hoja de mango si hoja de canela o canela si canela hoja de limoncillo extranjero que no es de yeiva ok hoja de naranja ok déjeme ver si muchachos le echo una hojita de guanábana eso es muy bueno también de hoja de guanábana y para que sirve esa hoja de guanábana sirve para los nervios si la hoja de guanábana sirve para el cáncer la guanábana chiquita nueva si saqué sumito con un ching de de un se me acabó y usted la exprime y eso le da para el cáncer oye la hoja de guanábana y para los nervios también si le esta gustando este contenido mi gente no olvide suscribirse a nuestro canal darle un me gusta activar la campanita de notificaciones y fuimos este es el ginojo ajá que tiene parentesco a la ni a la ni chiquita ok y esta hoja de guanábana si esta y esta es la de orégano el ancho o poleo como se le dice o y que hace que función hace la la de orégano poleo bueno la de orégano poleo me han dicho a mi que la ponga con los dos oréganos si y una estillita de canela que bastante para la la diabetes y hervida también con canela los dos oréganos para la gripe combate la gripe y usted pero entonces mi pregunta es la siguiente usted con toda esta sabiduría que Dios le ha dado y toda esa planta que Dios le ha puesto alrededor de su casa porque usted millonaria con esto en verdad que si porque vea el mundo esta careciendo de salud claro de tanta enfermedad que el mismo hombre ha inventado y ha causado entonces usted no sufre de la presión gracias mi presión esta como un niño mi presión esta como un niño ay Dios eso era lo que yo quería saber y usted sabe que yo hiervo eso por la mañana y el agua que yo hiervo son esas tizanas el día entero oye y sin azúcar ni sal nada oiga usted me habló en el video anterior que estábamos que usted estaba allá en casa de Doña Juana y usted me habló que usted lleva tiempo ya en el evangelio claro bueno usted tiene un reto fuerte aquí conmigo usted no sabe que cánteme para ir alabanza bueno déjeme coger este piñón ancho piñón también falta más ay Dios mío este piñón es grande piñón es grande ese eso sirve hasta para infección y cuando usted tiene algo como que dicen congestión de pecho como eh congestión nasal si sinusitis y bronquitis y bronquitis ese es buenísimo usted sabe con que con dos berenjenitas que hay una chiquita que se da en el suelo le digamos la chiquita porque se da en el suelo y la otra es para eso es bastante bueno mi amor de aquí no vamos sin nada de eso yo creo que hasta la anemia se me va a quitar venga déjeme echar la galleta bueno como que seguimos hablando porque usted o yo le voy a sacar el jugo a usted con tantas preguntas continuamos con tantas preguntas le voy a sacar el jugo a usted siento que lo hace se la responde en el nombre de Jesús mamá una alabanza que a usted le ha tocado el corazón y que usted diga yo me identifico con esa alabanza bueno yo tengo muchísima pero me gusta una que dice como dice yo no me avergüenzo de alabar a Cristo cántamela si usted me canta esa alabanza aquí nos vamos en gloria si Dios quiere amén amén donde usted se ponga cómoda si usted quiere lavese la mano aunque usted no va a cantar con la mano no que yo soy maniático que entiendo que me pase algo a la mano aquí se parece mujer ella ayú ay alisaga que así viviste le estoy hablando de una alabanza bueno señores bueno señores es una tarde de un té y alabanza amén amén y con ustedes desde el campo Brizón una ciudad de Puerto Plata en la República Dominicana la levita máxima yo no me avergüenzo de alabar a Cristo yo no me avergüenzo de alabar a Él yo no me avergüenzo de alabar a Cristo mientras vida tenga yo lo alabaré porque tu Señor me ha recastado me ha perdonado me ha perdonado con tu inmenso amor por te doy la gracia a ti mi Señor por sanar mi alma y mi corazón yo no me avergüenzo de alabar a Cristo yo no me avergüenzo de alabarle a Él yo no me avergüenzo de alabar a Cristo mientras vida tenga yo lo alabaré amén aleluya y a su nombre oh bendito Dios wow wow bueno ya Máxima nos cantó una alabanza y en verdad usted entonó como que si usted estaba ahí en los atrios amén Dios mío bro lo hagamos para Él cuénteme algo en su vida en su juventud a la edad de que edad usted se casa yo me casé a los 19 años oh yo nací aquí ahí abajo en esa casa en la casa de mi mamá Juana y yo nací ahí me crié ahí trabajando con mi mamá con mi papá nosotros cogíamos el café porque aquí se cultivaba mucho café esto es una tierra que mucho esto era copado de café oye pero después se metió un tiempo que vino un parásito llamado la broca si la gente se desencantó y empezó a mocharlo mocharlo bueno para allá arriba cerca del cruce de franciquito para allá arriba para allá cultivan todavía porque lo han ido reponiendo pero aquí la gente se desencantó lo cortó pero nosotros vivíamos de eso nosotros ayudábamos a mi papá ahí a mi mamá en los oficios de la casa cultivar café a buscar los víveres donde teníamos que ir a buscar al colmado que era allá abajo donde yo vi un poco de la comadre Julianita y de ahí íbamos allá o salíamos allá a la calle cuando era más otra cosa que no hubiera ahí y nos criamos ahí y de ahí yo me ese pozo mío se crió ahí arriba sí porque ahí se crió con su papá y su mamá y ahí él y yo nos conocimos y nos entramos en compromiso de ahí nos juntamos aquí en esta casita y aquí hemos permanecido wow acerca de cuántos años tienen aquí ya ya nosotros aquí tengamos un promedio treinta y seis años y hábleme de un día feliz suyo en su vida bueno siempre al momento de diríamos de debilidad pero no todo eso queda ahí también todo no puede ser alegría ni felicidad porque por un día de felicidad suyo en eso vendrá porque la vida de nosotros como el oro tiene que ser probada para ver dónde está metido en fuego nuestra perseverancia aleluya qué palabra y mi felicidad gracias a Dios cuando yo me junté con él que ya empecé a tener mi hijo por lo menos ese que es el más viejo Kenia la que estaba allá donde mi mamá esa hija mía esa se le sigue ahí que tiene una hija dos ella tiene un varón yo la vi caminando los otros días sí está donde la otra hija mía en Santiago si no regresan esta tarde me dijo que regresa mañana y después de ella ese fue mi primer hijo un catorce de noviembre en el año ochenta y cuatro ese fue mi tiene treinta y nueve años ese fue mi primer hijo después a los dos años de él y déjame ver ochenta y cuatro ochenta y cuatro a los tres años que Kenia nació en el ochenta y siete y de ahí empecé a procrear mi familia yo tuve cinco hijos tres hembras y dos varones oh wow en el parto me dejaron morir una pero como quiera la tengo porque crié una de una hermana mía la más vieja de ella duró once años en mi mano después ya se fue para la ciudad a estudiar de ahí estudió se hizo adulta se metió en familia para allá tiene dos hijos una hembria y un varón y trabajo todos los días y tiene su casita y vive allá pero como quiera Dios me permitió que tuviera esos cinco hijos oh wow porque se me fue uno ahí eso es un día de felicidad porque se me perdió por un lado pero por otro lo reconstruye ah que bueno gracias que vive que tiene ah no eh y de que como era su vida antes de ser cristiana bueno yo mi vida no era que era perfecta pero nunca me gustaba como la vida desordenada si yo eso mayormente de andar de que como gente ya aquí y allí por lo menos que la juventud a veces se emociona vamos a una fiesta nunca me gusta dos no como que no le encuentro sentido a eso a la fiesta y mi vida era así yo trabajaba por lo menos eh con mi papá y mi mamá después de eso que yo eh formé parte de otra familia yo mi vida era así estar con mis hijos trabajar salía poco porque ahora salgo más casi mente pero estaba en peligro si si porque usted ve uno por lo menos yo era una cristiana calientabanco oh como dice oh wow porque usted va a una asamblea usted va a una celebración pero si usted no tiene la motivación eso no tiene sentido oigan esto mi gente entonces eh de ahí del 95 para acá eh uno uno le encuentre eh me encontré que me motivó la palabra porque siempre escuchaba la palabra pero lo que le digo que uno a veces eh está por estar pero no con una motivación ni con un compromiso pero hay un día que el señor dice hoy es tu día que yo quiero aleluya que tú escuches mi voz porque yo te estoy llamando y tú no me respondes aunque quizás escuchaba pero usted ve que hay una motivación por la cual uno se centra se enamora de la palabra wow y eso me ha conllevado a mí que yo gracias a Dios yo no necesito como otra cosa para yo ser feliz tengo mi familia tengo a Dios pero usted sabe que me 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 tocó ahora cuando te dijo eh yo era una cristiana calientabanco si les puedo explicar que es una cristiana calientabanco usted o yo usted puede explicar usted sabe usted sabe cual es un cristiano calientabanco que yo por lo menos aquí es un salón de asamblea si yo vengo aquí a sentarme aquí a ver la gente a escuchar pero no con ningún compromiso ni ninguna motivación bien para mí es un cristiano calientabanco porque usted nada más vino hoy aquí se sentó se fue mañana vuelve y se sentó pero no con un motivo con una motivación pero mira porque yo confirmo que cuando usted vas a predicar tiene que buscar dirección de Dios no predicar por predicar una vez me estaba me dieron la oportunidad a mí de yo predicar en una iglesia en Montellano y el título del mensaje se llamaba no caliente silla predica entonces usted viene y me dice a mí ahora yo era una cristiana calientabanco que no había no había profundidad no había raíz en mi vida que tenía esa centralización usted sabe por qué porque que usted y yo podemos estar hablando pero los otros están desentendidos no le está a mí ni motivando nada de eso así yo entiendo que cuando uno va a una parte así usted no tiene motivación usted anda por andar por andar pero si usted se está empapando de la palabra la palabra algo le deja a usted que verdad que usted escucha ese evangelio hoy la verdad que este evangelio hoy me dijo yo he entendido palabras mañana el mismo evangelio es el mismo no cambia no cambia no cambia aleluya usted tiene cuatro versiones más esa palabra lo marco lo marco es verdad son nuevas cada mañana para mí son nuevecitas es verdad es verdad aunque esté ahí por tantos años y tantos no para mí son nuevecitas porque todos los días yo quizá lo he oído cinco y seis veces ese evangelio y no me ha profundizado nada y hoy es una palabra nueva porque llegó a mi vida señores pongan la atención a esto a este tema en verdad que sí que vale la pena y dios sabe lo que hace y en verdad eh glorifico al señor porque dios está en el asunto y en verdad ese eso que usted ha compartido con nosotros va a marcar muchas personas que verán este vídeo así que un saludo muy especial a todos los suscriptores de este canal no se sientan ninguno que no los saludamos no a todos que son demasiado todos así que seguimos en la hora del té con la hermana calienta banco jajaja más y más bueno fuimos ahí si se despierta ella esta mujer se me estaba durmiendo ahí donde que están los cajuiles donde donde oye hay son grandes verdad mire de lo que está en rojito 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 oh wow señores mire ese que ve se lo cuesta un baile de día ahí préstame ese velo ahí ese mismo ahora sí toma amores agarra uno entrale ahí mmm como está sabroso sabroso wow wow por el mucho que tiene si los caballos lo comen las gallinas lo comen entonces ese dato está interesante ese eh soylo soylo es interesante porque me dicen que es medicinal ese cajuelito si si para que sirve la gente hace jugo para los riñones los pulmones que son frescos estos se frescan los riñones oye los pulmones tuve y hay gente que viene de santiago y se lo llevan para cubetas para hacer jugo wow esta florecida florecida esta bendito dios que cosa para allá llevarse bueno que tu vas a ver la guagua para cuando termine te gusta amor entonces me encanta mira que funda vea nos lleva vea de cajueles mi gente oh dios se lo agradecemos verdad esta mujer mire mire como están vea mire que belleza yo me voy a comer otro yo me voy a comer otro ay dios mire 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 como la cara tuya ve por dios mi amor grande señores ya esta este como que ustedes le llaman tizana una tizana mire mire no estamos cocinando aquí porque venimos de donde julianita y ya comimos ya ya comimos ya y aquí y aquí un té pero creo que tiene que que me llama cuando usted venga porque yo a veces salgo así no salgo a caminar pero para los médicos bueno y el 15 el 16 yo tengo consulta a Santiago y me voy temprano y a veces vengo a la tardecita que ya usted sale mi gente comiendo cajolito que yo ando wow este es uno suyo y uno de su esposa y ríase ahí miren que me traen ahí señores la tizana esa tizana dígale dígale la hoja y reterresela esto tiene hoja de mango hoja de piñón el ancho hoja de guanábana naranja una cepita de cúlcuma la flor de jamarca y orégano polio todo ese ingrediente hay padre de la gloria mire pero esto está mire ay 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 bendito dios ay 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 pero si para que le caiga un buen huímonos cuidado mamá si se cae por ahí oyó señores ella va a bajar por ahí dios mire ella dice que si que ella tiene fuerza al pasito por ahí oyó ah bueno pues ya usted sabe yo me paro por allá cuando baje bien miren que cosa más linda padre de la gloria que paraíso nuestro país es grande grande en terreno dios mío ¿para dónde estamos mi amor? no tres horas y pico ¿cómo tres horas? claro nosotros por el motor que tenemos bueno máxima ha sido un placer conocerla con usted gracias y a Zoylo también que me la lleve con bien que papá dios me lo proteja gracias Zoylo muchas gracias mamá cuídate viejo ya tú sabes gracias por la atención la despedida son tristes pero tenemos que hacerla tenemos que ir para volver y en verdad nos sentimos bien porque comimos allá abajo donde julianita y aquí donde la doña máxima nos hicieron un té con un té todos los ingredientes usted lo escucharon usted lo escucharon no tumban con abuelito mire yo llevo una barriga y pepejilla que me va a dar llevo zapote aquí y esa funda venemos todo ahí de cajuelito que más podemos pedir así que el consejo del camino es corto y este es el siguiente amar a dios sobre toda la cosa con toda tu arma con toda tu mente con todo tu corazón y el segundo es el siguiente amar a tu prójimo como a ti mismo fuímonos feliz día mi señor me lo guarde a todos mire como la gente de nosotros nos paran vea 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 es el hijo de juana semilla y donde usted me agarró esa jaiva allá arriba para esa cañaza y como usted sabía yo estaba para acá arriba adiós que usted estaba donde le mando a mí ande máxima con la musicita de la escuela adentro ella la musicita señor me dijeron que usted estaba ahí vea 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 porque tengo que que ahora voy yo para acá me voy a afeitar para llevar un caballo señor nosotros estábamos montados que no vamos usted lo sabe pero voy a tener que llevarme esas bebidas gracias al señor no la puede dejar y la gente que me dieron no la puede dejar no la puedo dejar muchas gracias verdad que sí como está esta señora una buena vecina mía la que vive allí ah esa es mi mamá vecina ah no esa es mi mamá mire esa es la que vive allí la vamos a visitar pronto vea usted la funda en un cilantro que tenía no importa échamela ahí que es servida adiós a caballo regalado no se le miran los dientes exactamente son veidad son veidad pronto mi amor yo vengo pronto te mandan una cosita yo vengo pronto gracias yo vengo para acá está bien tranquila mamá que usted necesita linterna para alumbrar pila que usted necesita para traerse para acá si usted consigue una linterna usted la trae pues no yo la voy a traer con tu pila no yo vengo pronto para acá porque le mandan una ofrendita a Juana no no y ya con esta viva me la llevo ah bueno ya que usted venga usted ve para yo guardársela es que yo vengo él no tiene un día específico para venir porque como él trabaja si tiene que chequear el horario de trabajo pero pronto venimos para acá ya usted sabe gracias tranquila mamá bendito Dios mire que preocupaste a ella café te voy a traer yo ahora yo sé fuimos no a mí no sea peligroso mi gente pero la gente del campo es lo más amoroso que hay y yo no sé por qué la gente hay muchas personas que no que yo no vuelvo a ese campo que no vuelvo al contrario quisiera yo vivir en el campo porque así somos los seres humanos que lo que tenemos en la mano no le damos el valor que lleva y el que no lo tiene lo desea así somos la gente oh wow un saludo muy especial a toda esa familia que siempre nos ven un saludo muy especial a toda esa familia que nos dedican tiempo en casa que siempre dicen presente aquí estamos y verdad que sí saludito a todos a todos ustedes los que sacan ese momento y nos dedican para vernos seguirnos escucharnos y recordarle que aquí se le quiere que aquí se le quiere mucho se le extraña y que en verdad Dios ha puesto una familia muy muy unida en este canal que está uniendo frontera continente raza color y para nosotros y para nosotros es de honrar nosotros andamos entre los campos para nosotros es un honor mostrarle nuestra naturaleza nuestra cultura nuestra gastronomía llevar la palabra de Dios fuera de tiempo y en tiempo porque a la verdad el evangelio de Cristo Jesús tiene que cumplirse por encima de tiene que cumplirse sus palabras si usted no las predica la piedra la van a hacer hasta la piedra van a hablar entonces esto no es que ese joven predica no es que a mi me costa es que a mi me cuesta es que a mi me tiene que importar el evangelio de Dios porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos que prediquemos que pregonemos que le demos gracias a Dios en todo por todo que nosotros podamos decir mañana verdaderamente esa paz que Dios da no la da el mundo el mundo es una puerta que es muy amplia para que todo el mundo entre todo el público entre pero sus fines son camino de muerte Jesús siempre hizo mención de lo que es la puerta estrecha es una puerta estrecha usted tiene que pasar sufrir aruñazo cacazo trompezones en esa puerta estrecha que Jesús está brindando nada es fácil para conseguirlo todo cuesta un sacrificio todo lleva tiempo pero su camino y su fin son vida eterna y grande en abundancia por eso cada día debemos acercarnos a él preguntarle señor que es lo que tú quieres conmigo dime señor que es lo que tú quieres de mí ayúdame a entender y si no lo entiendes Dios te lo va a revelar el sueño solamente solamente debemos obedecer todos nosotros estamos llamados sin importar la raza ni nacionalidad estamos llamados a practicar el evangelio de Dios que en aquel día mi gente va a ver el crudil de dientes los lamentos ¿por qué? porque Dios nos ha mandado y nos hemos olvidado de su principio él es el alfa el omega él es el principio el primero y el último él es el fin en Cristo Jesús se resume toda palabra que puede existir en el planeta tierra como también promueven la homosexualidad como también promueven todo contenido sin valores morales donde la persona quiere hacer lo que quiera y que creen que son libres pues aquí está esta noticia Jesucristo nos manda a nosotros a que no nos unamos al sistema del mundo si no vivamos en el reino de los cielos que nosotros hablemos de su palabra que lo exartemos lo glorifiquemos que lo arrodillemos que cada día más le pidamos perdón ¿por qué perdón? porque en el perdón está la humillación y Dios quiere personas humilladas no personas prepotentes personas sin juicio personas que que creen que por su propio esfuerzo creen que ya pueden hacer todo lo que quieran pues no mi gente la noticia es esta arrepiéntete ven a Cristo y Él terminará su obra en ti pero mientras tanto tú quieras vivir en ese sueño pues te tengo mala noticia mientras quiera vivir alejado del Señor nada va a poder lograr el mismo Jesús hizo mención que dijo separado de mí nada podrás hacer es decir que sin Él sin la ayuda de Él nada podemos hacer si hoy nosotros estamos aquí en este canal y estamos llevando la palabra de Dios es porque Él nos ha sostenido y hasta el momento nos tiene respirando pero no por nuestra propia fuerza nada de lo que nosotros hacemos lo hacemos con nuestra propia fuerza nuestro propio sacrificio nada la fuerza viene de Jehová ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra significa que todo ánimo que yo tenga todo anhelo toda devoción todo amor viene porque Cristo lo ha puesto en mí porque el querer es como el hacer y Dios es el que pone esa pasión en cada uno de nosotros así que yo espero que esta palabra el Consejo del Camino te haya administrado y en verdad familia estamos muy honrados de todos ustedes porque ustedes ven nuestro contenido y nos apoyan así que desde la República Dominicana desde la ciudad de Puerto Plata cocinando a leña RD ¡FUIMANOS! ¡Ay Dios mío! ¡Padre de la gloria! ¡Miren qué tráfico mi gente! ¡Cuídense señor! ¡Oh bendito! ¡Ay Lili aquí! ¡Lizá! ¡Dicés! ¡Ay Dios mío! ¡Qué belleza! ¡Dicés! ¡Mira los macerritos ahí! ¡Muchas vacas que hay aquí! ¡Mierda! ¡Ay Dios mío! ¡Lili aquí! ¡Liina! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Fuimano!